Maestro, despide a la gente. Que vayan a comer y descansar en las aldeas y campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Ustedes mismos denles de comer. Tan solo tenemos cinco panes y dos pescados. Bendito seas, oh Señor, nuestro Dios, Rey del Universo. Bendito seas Tú, que nos das el pan de la tierra. ¡Es un milagro! ¡Un milagro! ¡Suscríbete al canal!